Bueno mi gente, acá estamos en el monte que nos vamos a arrancar una bata de yuca porque nos vamos a hacer algo bien bacano para estar calor Claro mi hermana, si aquí ya tenemos vista la yuca, esperemos que nos salga buena Bueno, con esta tierra ya está reseca y esa yuca debe estar más dura Miren, vamos a usar esta barra, vamos a irla ablandando Agarra ya yo para aquí, esta yuca está dura, esta tierra está con cuidado Ya viene para afuera Esta yuca no salió tan buena que digamos, salió tan parida Y para nuestro refresco vamos a usar libre y media de yuca Y a pelar se dijo Montamos la olla vieja hasta negra fogón y le embombamos una totuma de agua Después de que estés viendo le zampamos la yuca Y enseguida le vamos embombando unas estillas de canela Chuzamos la yuca, ya está blandita, pues va para abajo Después que la yuca se haya enfriada la vamos a apartar por acá Que le vamos a ir sacando toda la hebra que tiene en la mitad Pasamos la yuca por una licuadora Y le embombamos el mismo agua con la que la cocinamos Con tica negra Y también le vamos a echar medio litro de leche Y le echamos un chorro de vainilla Y a licuadora se dijo Después de licuadora pasamos por la coladera Yo por acá me voy rayando medio coco Endulzamos al gusto Miren, ahora le vamos a embombar coco Y revolvemos Esto es una delicia, les cuento Miren, pero nosotros le echamos coco porque íbamos a hacer boli Si es para jugo, eso es opcional Ajá, no le echen el coco Pero esto es una delicia, tienen que hacerlo así o sí Yo sé que les va a encantar si lo hacen en casa Ajá, y ustedes sabían que se podía hacer jugo y boli de yuca Déjenoslo saber en los comentarios Y el boli es algo típico de acá de Colombia Sí Hombre, si usted no comía boli cuando chiquito no tuvo infancia Miren, por acá nos apartemos un poquito de jugo de yuca Pero sin coco En el par de leyeron, mi hermana Este es bueno para estos calores Mira, mi hermana Esto está delicioso Este jugo queda suavecito Miren el poco boli que nos vamos a comer a mal luego Que se congelen Sí, esto ahora van para la nevera Bueno, mi gente, háganse sus boli y su jugo de yuca Que esto es lo que queda bien bueno Bueno, chao, mi gente, bendiciones Chao